. Es esa cara de guago que haces. ¿Qué estamos haciendo, wey? Vago de tienda. Marica, ¿no has pensado cómo serías si fueras una vieja? Todos los días. Sería muy llorona. Y peluda. Llorona y peluda. Sobre todo peluda, parcial. Invertir mucho en cera. Mucho, 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 mucho. O en láser, ya no, para borrarme todo eso. ¿Vos serías de pelo en la tela? Uy, qué bello. Yo creo que yo sería más fea que vos de vieja. Sí, sí. Pues yo me disco mejor, pues. Vieja nariz va una poquita bonita. Pues hay horas interesantes. Podría ser interesante. No bonito, pero interesante. Bailarías bien, pero con esta nariz, para que cuando no había ganó la maldición. Pero, ¿sabes? Pero si sería bien perra, pues. Dios sería la más perra de todas. O... No, sí, probablemente. Una fea perra. ¿Ves que toca? Sí, sí. Si no, se puede acuérdate exigente. Una. Una que quiera. En Facebook no pongo ahí el nombre, y no el teléfono. El PIN. El PIN. Según él. ¿Y en qué trabajaría si fueras vieja? Nada más que en un call center. Por fea. Claro, no quiere decir que te harás que traer ahí. Sea fea, pero por seguridad no. Pero yo sí, yo sí. Yo sí tragaría eso. Para esconderte. Y Marranil. Pues le tiro al... A que me gasten la chimba. A que te gasten la chimba. También. Pero que el magaste... No. Pero... Pero para eso hay que ser chimba. Para eso hay que ser vieja venda. O sea... Me estoy gustando de creer. De esas viejas que se consiguen un man para sacarle blue jean. Y sacarle luego operaciones. Y cuando ya estás armada, echas al magro. Ah, sí. Ese tipo de vida. ¿Serías tetona o...? Yo solo sería planita. El pelo... Yo sería normal. 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 Un 34B me pondría. Yo me pondría. Eso sí. Nalga. ¿Te pondrías tetas? Sí, sí. Sí. Y nalga. No, Marica. Yo sí sería muy orgullosa. De tu planísima. Yo nací plana. Me muero plana. Hombre. No, no creas. No, no creas. No creas que... No, es que... Así no... No, no. Pero nalgas y graves. Ah, no. Nalga no. Nalga no. Nalga no. Nalga que... Yo no tendría. Ah, poner nalga o... ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué? Si te mandaría a hacer nalga? Pues tendría. Porque si fuera vieja no me sería acordada de nadie. ¿Y cuál man te gustaría? O sea, ¿manes de qué tipo? ¿De qué clase? No, no. Pero como de acá, pues. Un man que va a la estrada. Un man que va al barque del poblado. ¿Qué tipo de man? No, yo creo que... Tipster. ¿Te gustaría un tipster? No, qué tal. No, no. Qué tal, man. Un man con camiseta por acá y detaches. Con calaveras. Un man con la camiseta Buscapleito, la manga Siza. No, yo buscaría... No, yo creo que yo buscaría al man por interesante, no por hermoso. Ah. En serio. Yo creo en las perras. No piensan así. No piensan así. Soy una muy mala perra. O sea, ni eso lo haces bien. Ay, güey. No piensan así. No piensan así. No piensan así. No piensan así.